Música Es parte de hacer, también es difundir y concientizar, ¿no? O sea, ojalá algún día, como decían hoy, la sociedad no está preparada para incluir a un joven Contaban la experiencia del consejo, que hay un chico trabajando y todos se piensan que Porque tiene discapacidad lo tienen que entretener, o le tienen que dar de comer Y no es así, está trabajando como trabajamos todos Entonces la sociedad no está hoy por hoy todavía preparada para incluir a personas con discapacidad Y verlo como algo normal, lo ven como algo novedoso La mayor barrera es, para que un joven entre a trabajar, es la sociedad misma Porque ellos realmente se capacitan y son sumamente responsables Y cuando están trabajando, en cada trabajo son los que constantemente lo están destacando O sea, también porque las expectativas por ahí, al desconocer la discapacidad Uno se piensa, hubo este chico de una discapacidad, no va a poder hacer nada Y cuando lo ven que trabajan, que se comunican, que se relacionan Que van a, si salen un viernes, van, salen Entonces realmente pasa por romper esa barrera que tiene la sociedad en cuanto a la discapacidad Y en cuanto a pensar muchas veces que un joven con una discapacidad Lo único que puede hacer es a un centro de vida y no es así O sea, pueden trabajar, pueden incluirse socialmente, pueden integrarse también O sea, no es un problema La familia tiene que apoyar firmemente al joven y apuntalarlo para que pueda incluirse O sea, es muy difícil incluir a un joven en un contexto de una familia débil O que no lo apoyen a él en sus ganas de trabajar Muchas veces nos pasa eventos que por ahí el chico tiene ganas de ir Y que no va porque no tienen ganas de llevarlo Lo mismo la capacitación O sea, nosotros siempre que hacemos una capacitación Decimos esto es una capacitación Y lo aclaramos, lo ponemos en mayúscula y subrayado y con negrita Para que no, no es un trabajo sino que es una capacitación Después de la capacitación viene el trabajo Pero primero hay que capacitarlo Si no estamos capacitados y no aprendemos que realmente lo podemos hacer Y no, no, superamos nosotros nuestras propias expectativas Muchas veces de la familia, si no, si no, poder trabajar O del mismo joven que dice, no, y yo voy a saber O sea, hay que superar ese miedo Y realmente primero capacitarse, por eso hacemos capacitaciones Y una vez que están capacitados es más fácil buscar una inclusión laboral, digamos Cada servicio que nosotros brindamos es un nuevo desafío Porque, digamos, nos encontramos en un espacio que no conocemos Con gente que no conocemos Este es un nuevo desafío que, digamos, en las capacitaciones Nosotros aprendemos a manejar esta sorpresa como un factor, digamos No negativo, sino con algo que es una de las, digamos De las herramientas más que tenemos durante el trabajo En relación principalmente a lo que es el servicio de cáter Y nosotros lo que encontramos es la necesidad de generar vínculos con las empresas Por esto de la responsabilidad social empresaria Nos viene bien, digamos, nosotros como, digamos, ayudarnos mutuamente Nosotros lo que necesitamos principalmente es que los mozos trabajen Para eso necesitamos de las empresas, digamos, como principal, digamos Posibilitador de este proyecto La verdad que es muy buena la aceptación Y se ve esto en la contratación, digamos, continua, digamos Con las mismas empresas Además de brindarles un servicio a las empresas Digamos, ellos también brindan una imagen de su empresa A través de nuestro servicio de catering Yo creo que es la posibilidad de ellos repensarse Como persona Como parte, digamos, de la sociedad Incluidos en lo laboral Como algo nuevo para ellos Y algo nuevo, digamos, que le brindamos como imagen a los otros también Vino, surgió del chico mismo Vino, se nos acercó Vio que los chicos estaban trabajando Haciendo de mozo Vio todo eso Y como que le surgió la necesidad de trabajar Ella tiene la capacidad total para hacer cualquier cosa Es más, está estudiando en un terciario Tiene el síndrome de Down Y la verdad que Eso no es ningún impedimento para ella Nunca le impidió Pensar qué es lo que quiere para ella Entonces fue así que se nos acercó Vio todo eso Y ella se nos acercó Como que fue una queja ¿Cómo puede ser que estos chicos estén trabajando y yo no? Dice Pero claro, lo que hay no es lo que a ella le gusta realmente Entonces tiene la capacidad de elegir también Qué es lo que quiere Entonces tratamos, en base a esa necesidad Que surgió de ella Buscar, bueno, qué es lo que le gustaría a ella poder trabajar Y a ver si nosotros podemos realmente formar algún emprendimiento Para poder generarle a ella una fuente de trabajo Entonces vimos que en el taller de cine Ella se estaba capacitando Entendía el manejo de equipo Le gustaba realmente lo que hacía Entonces dijimos, bueno, por qué no hacer una productora de cine Donde ella pueda entrevistar Filmar, sacar fotos Después juntar, hacer un video Y entregar ese producto Creo que cuesta un poco menos que antes Se está viendo la apertura mental Se está viendo hacer la difusión Con la concientización Creo que algo tenemos que ver un poquito A lo mejor no soy humilde en esto Pero somos madre, viste Y vamos y golpeamos y seguimos insistimos No nos quedamos con el no O el vamos a ver Seguimos insistiendo hasta que, bueno La puerta se abre Y yo creo que no se trata de discriminación Se trata de desconocimiento Y creo que allí está Entonces lo que tenemos que hacer nosotros Es que se sepa, se conozca Que vean lo que está pasando La realidad como es Y los miedos, los temores que hay Que no tengan miedo O sea, con una muestra como la de hoy Se hizo ver a la gente otra realidad No